La Policía Nacional Civil Después del encuentro semifinalista que el referido equipo perdió 0-1 contra el cuadro local en el estadio pensativo Tras la derrota un grupo de seguidores albo se subió al techo del área de preferencia En ese momento los elementos policiales accionaron para bajarlos Pero estos reaccionaron lanzando piedras y otros objetos A salir del estadio en las calles hasta el parque central de la ciudad colonial Los inconformes realizaron destrozos a no menos de 10 vehículos Por lo cual las fuerzas de seguridad actuaron hasta lograr la detención de los manifestantes Quienes fueron llevados a la comisaría 74 El enfrentamiento también dejó como saldo a no menos de 15 personas heridas Entre ellos aficionados y dos policías Así como daños al techo del estadio Según el subcomisario Rodolfo Rosalina Mírez La comuna antigüeña mediante un comunicado lamentó los actos vandálicos E hizo un llamado a los vecinos que fueron afectados física y materialmente Para documentar los procedimientos legales en el juzgado nocturno Aunque existe documentación audiovisual que argumenta las acciones ilícitas de los ahora aprendidos Estos manifestaron que hubo un malentendido Porque únicamente llegaron a apoyar a comunicaciones sin agredir a nadie La porra blanca tenía prohibido la entrada al recinto Sin embargo, pudo observarse a unos 250 aficionados en el área general norte Para DCA TV informó Nueve Pérez